Esa sensación de tener algo único, especial, le gusta a la gente, más de lo que yo aún esperaba. Las cosas hechas a mano son irrepetibles. Cada objeto tiene su propia historia. Valen por lo que son y por el cariño que sus creadores ponen en ello. Trabajo la madera, trabajo con maderas nobles y hago todo a mano, no solo. El tipo es lo que se pone. Que los tomates ya no saben a nada. Me da pena que las cosas no tengan sabor, que el pan sabe todo igual. Todo el mundo tiene mismos muebles. Entonces empecé a plantearme que podía hacer yo para salir un poco de eso y disfrutar yo de cosas más artesanales, más con personalidad. Se convirtió en oficio. Durante la semana Marcos vende sus productos en su tienda Roble y Nogal en el centro de Madrid. Por las noches y los domingos trabaja la madera en su taller. Hoy tiene que arreglar unas tablas de cortar y quiere empezar un plato de una madera poco convencional. Esto por ejemplo es una madera que llamo mucha atención, es amalanto, madera venezolana y que tiene este tono, una estrategia de 6 y tal cual. Hay una tendencia mayoritaria a lo bajo coste, a cosas que están producidas cientos de miles y por lo tanto un coste ridículo. También eso produce un rechazo de producción mayor en el sector de la población, que no se conforma con eso y quiere tener algo un poco especial. Ese algo especial es lo que busca Daniela en un taller de joyería con plata en el centro de Madrid los sábados por la mañana. Es su vía de escape al estrés de la vida moderna. Estoy sentada frente a un ordenador 12 horas al día y venir aquí a darle con un martillo es como una terapia ocupacional. Porque la gente que viene aquí precisamente no busca la perfección del acabado, buscan precisamente lo contrario, la expresión. La plata cuesta 80 céntimos el gramo y se trabaja con facilidad, aunque exige mucha precisión. Lo bueno es que no pasa nada si te equivocas. Se puede volver a fundir y se puede volver a empezar. Una de las cosas más divertidas es pensar en cómo resolver un problema. Tengo una idea y cómo la voy a ejecutar es tremendamente apasionante. Te pasas noches pensando cómo voy a hacer la base de la jaula para que quede bien o cómo voy a meter al dinosaurio dentro. Lo artesanal no tiene por qué ser caro. Hay cosas hechas con cariño y dedicación para ser disfrutadas por todos. Por ejemplo, un placer efímero como el buen pan. Un pan hecho a mano, tiene sabor, tiene olor, tiene textura. Un pan precocido, que son los que abundan ahora, pues no. Verónica trabaja en Harina, una panadería en plena Puerta de Alcalá que hace panes con masa madre. La masa madre es un fermento que se hace para que el pan crezca. Es el primer fermento. Equivocadamente, un panadero antes nos dejaba fermentar el pan, dejó un trozo de masa que lo incorporó al día siguiente a su masa y se dio cuenta que así fermentaba y que le daba sabor. Trabaja de 12 de la noche a 8 de la mañana. Un trabajo duro y un mimo que cada vez es más difícil de encontrar. Para un proceso de elaboración que nosotros tardamos 12 horas, no tienen que hacer el 3, entonces se le ponen más jugadura, no tienen masa madre, por lo que venden, tiene sabor, tiene corteza, está muy toqueteado, un poco dormido. Frente a la perfección mecánica de la fabricación en serie, siempre hay gente dispuesta a aportar algo que de momento solo nos pertenece a los seres vivos, el cariño.